Diversas actividades como exposiciones fotográficas tuvieron lugar en esta ciudad central de Cuba en homenaje al aniversario 97 del natalicio del líder histórico de la revolución Fidel Castro. El Museo Provincial de Cienfuegos se unió a los festejos con la inauguración de una exposición colectiva. Es una muestra colectiva donde están imbricados todos los museos de la cabecera municipal de acá del municipio de Cienfuegos con piezas que pertenecieron al compañero Fidel y fueron donadas a nuestros museos. Es válido destacar también que en nuestra provincia de Cienfuegos contamos con 105 piezas que pertenecieron al comandante en jefe y fueron donadas desde su oficina para que formen parte del patrimonio acá en nuestro territorio y no solo en Cienfuegos sino también hacia todas las provincias del país. Que para nosotros por supuesto es un privilegio y es un orgullo poder contar con ellos y poder transmitirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a todo nuestro pueblo en general la importancia y el significado de estas piezas que pertenecieron a Fidel. Se han realizado muchas muestras virtuales porque evidentemente todas las piezas no las podemos mostrar en exposiciones transitorias, en muestras del mes o en esta colectiva que estamos haciendo aquí. Son muchas piezas que atesoran a esta provincia y no las podemos mostrar en las exposiciones y entonces se han realizado muchas muestras virtuales y actividades también muy significativas que han desarrollado los museos con el vínculo de Fidel con los artistas, con el deporte, con la clandestinidad, en fin. Un número de actividades para darle el merecido reconocimiento que merece nuestro comandante en jefe. 105 objetos en total que pertenecieron al comandante en jefe se encuentran distribuidos en toda la provincia y ya son parte de esta muestra colectiva que está a disposición de los 100 fuegueros. Alien Armas Enríquez, Notisur.